Bueno, gracias a todos. Ya veo que sois bastantes los que estáis conectados. Si estáis utilizando GoToWebinar desde el teléfono, vais a ver en una pantallita la cámara, o sea, me estáis viendo a mí, y si pasáis la pantalla, veis la presentación, ¿vale? Entonces podéis ir viendo las dos cosas. Yo os aconsejo que veáis algunas cositas de la presentación y que vayáis viendo, si queréis, la otra pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Porque ya hay bastante gente conectada y luego, pues, que los que se vayan uniendo, pues, que sigan el webinar, ¿vale? Gracias por conectaros a todos. Hoy en este webinar vamos a hablar de Australia, ¿vale? Esta semana estamos haciendo un webinar por día de cada uno de los destinos que ofrecemos, ¿vale? Pero hoy os contaré todo sobre Australia, visas, destinos, o sea, ciudades, a dónde podéis ir, cómo podéis hacer para trabajar, en fin, un poco todo lo que necesitáis saber para comenzar vuestra aventura, ¿vale? Bueno, mi nombre es Silvia, yo soy parte del equipo Dingos, y aquí os muestro un poco todo sobre lo que vamos a hablar esta tarde, ¿vale? Bueno, en mi tarde, alguno será vuestra mañana, estudiar en el extranjero, todo sobre Australia, vamos a hablar de la comunidad Dingos, de lo que hacemos nosotros, cómo está Australia por el tema del coronavirus, escuelas que van a colaborar en este webinar para que podáis tener descuentos y ventajas a la hora de preparar vuestro viaje a Australia, y luego vamos a hacer al final una ronda de preguntas, ¿vale? Podéis ir dejando todas vuestras dudas por el chat, ¿vale? Yo contestaré al final de la charla, aquí a las más repetidas, y luego os iré contestando en privado, ¿vale? Cuando acabe el webinar, a todas vuestras dudas, ¿vale? De todas maneras, también al final de la charla, personas del equipo Dingos os van a contactar para resolver todas vuestras dudas, y para haceros un asesoramiento mucho más personalizado, ¿vale? Entonces, empezamos. Bueno, os vamos a contar, pues voy a contar un poco qué hacemos en Dingos, ¿vale? Dingos es una agencia educativa que está especializada en asesorar estudiantes internacionales y work and holiday, ¿vale? Para todos aquellos que queráis viajar al extranjero para vivir allí una experiencia. Nuestro objetivo, pues al final, es guiaros, acompañaros durante cada etapa de vuestro viaje, para que viváis una experiencia inolvidable, ¿vale? Siempre vamos a estar ahí, es decir, nosotros tenemos personas del equipo Dingos en cada una de las ciudades de Australia, y siempre que necesitéis cualquier cosa, pues vamos a estar ahí. Nosotros también somos como tú, empezamos desde cero y sabemos el vértigo que se siente ante un cambio tan grande. Por eso, después de estar varios años viviendo en el extranjero, en este caso, en mi caso, en Australia, pues nos encanta compartir la experiencia con vosotros. No hay nada como ver vuestra cara de ilusión cuando os damos la bienvenida en vuestra llegada al destino, ¿vale? Yo también viví en Australia, yo empecé de cero, y bueno, al final, todos los que trabajamos en Dingos hemos estado viviendo en diferentes países y sabemos lo que se siente al dar un paso tan grande de empezar en un nuevo país, ¿vale? Os voy a contar porque, al final, viajar al extranjero tiene muchos beneficios, que no solo es, obviamente, lo que te aporte la gente que vaya a estudiar inglés o a estudiar un curso vocacional. Hay otros muchos beneficios detrás de esta experiencia que aportan un valor súper grande. Uno de ellos es mejorar el inglés, que obviamente no solo se va a mejorar yendo a clase, sino que es una inmersión lingüística total. Al final, todo tu día, cuando estás en Australia, en un país de habla inglesa, es en inglés. O sea, vas a hacer la compra en inglés, vas a trabajar y tienes que hablar en inglés, vas a hacer cualquier cosa y necesitas tu inglés, ¿vale? Entonces, es una inmersión completa. Vas a aprender, obviamente, en el país de destino y a mejorar mucho tu nivel de inglés. O sea, mi nivel de inglés no es nada comparado al día en que llegué a Australia, que me costaba mucho entender y al final, pues, poco a poco fui mejorando. Luego, también vas a aplicar el inglés en el ámbito laboral, que esto es muy importante, porque cuando vuelves a tu país, yo en este caso ahora estoy en España, pues, me es muy útil todo lo que aprendí de inglés en el extranjero y ahora lo puedo aplicar en mi día a día, ¿vale? Y luego también se pierde un poco el miedo. Pierdes un poco el miedo a comunicarte en otro idioma, porque al final, cuando llegas allí, pues, entre que el australiano es un poco complicado en el sentido de que hablas muy rápido y no entiendes nada, luego al final, cuando se te va haciendo el oído y te vas soltando, pues, tu inglés mejora notablemente, ¿vale? Luego, oportunidades laborales. En Australia se puede trabajar para costear la estancia del país mientras estudias o si tienes una visa work and holiday, que luego hablaremos de las visas, ¿vale? Los sueldos son mucho mejores que en muchos de los países en los que procedemos. El salario mínimo está ahora mismo en 19,84 dólares australianos la hora. Al final, cuando trabajas en Australia o si tienes la oportunidad de trabajar allí, pues, aprendes muchas cosas de cómo es el trabajo ahí y te valen para aplicarlo luego cuando vuelves a tu país, ¿vale? Y luego, por supuesto, es súper importante y beneficioso poner en tu currículum, como en tu hoja de vida, como lo llaméis, que has trabajado en el extranjero y en un país como Australia, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante y lo que yo creo que aporta mucho personalmente es que es una experiencia vital, o sea, crecimiento personal, porque al final enfrentas un montón de miedos que puedas tener, capacidad de adaptación, pues, al final, todo el mundo, todos los que vamos al extranjero, pues, tenemos que hacer un súper esfuerzo para adaptarnos al país. Y esto, al final, es muy beneficioso porque si haces eso y si logras pasar eso, luego, otras retos que vengan en tu vida van a ser súper fáciles, ¿vale? Vamos a conseguir también un enriquecimiento cultural, conocer nuevas culturas, pues, al final, los australianos, culturalmente, son muy diferentes a de los países a donde procedemos nosotros, tanto españoles como latinos, entonces, va a ser un enriquecimiento total. Y luego, al final, también te aporta que puedes mucho más mundo, o sea, para mí, Australia ha sido la mejor experiencia de mi vida y es algo que siempre recordaré, pasen los años que pasen, aunque ya no esté en el país, y me ha aportado, pues, muchísimas cosas buenas, ¿vale? Luego vamos a hablar de Australia, de, bueno, ventajas, ciudades, tipos de visado, costes de vida y tipos de cursos, ¿vale? Bueno, para los que no sepáis cosas sobre Australia, pues, vamos a empezar diciendo, pues, es el segundo mejor país del mundo para estudiar según Naciones Unidas, ¿vale? También está en el top 5 de los mejores destinos para estudiar. Como dije antes, se puede trabajar mientras estudias, con la visa de estudiante, hay muchas ofertas de trabajo y está mejor pagado que en otros países, hay climas para todos los gustos, Australia es muy grande, y aunque conozcamos, pues, supongo que, como yo, muchos de los que estáis aquí, si no habéis ido a Australia, pues, conoceréis Sydney y poco más, ¿vale? Pero al final hay muchas ciudades que luego veremos una a una, que te ofrecen diferentes tipos de clima, más pobladas, menos pobladas, más tranquilas, con playa, sin playa, entonces, eso también es muy importante a la hora de elegir el viaje. Luego, los australianos son abiertos y hospitalarios y también hay gran variedad de ocio y viajes, es decir, Australia es tan grande que puedes viajar, hacer muchísimos viajes sin salir de Australia, conocer cosas maravillosas, ir a esquiar, hacer surf, ver todo tipo de animales salvajes, en fin, un montón de cosas que yo estuve 5 años en Australia y todavía me quedan un montón de cosas que no me dio tiempo a ver. Luego, vamos a hablar, pues, las principales ciudades, como dije, pues, está Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Byron Bay y Gold Coast, ¿vale? Serían las principales, luego hay más ciudades pequeñitas también alrededor de Australia que están menos pobladas, pero que también pueden ser opciones para visitar o incluso, si alguien se anima, pues, para estudiar, ¿vale? Pues Sydney, al final, es lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Es la ciudad australiana más universal, es una gran ciudad que nunca duerme y en la que cada día puedes hacer algo nuevo. Para la gente que le guste el estilo de vida en ciudad y que encima Sydney es una ciudad que tiene playa, que también puedes vivir cerca de la costa, en Pondy Beach, por ejemplo, pues, es una muy buena opción, ¿vale? Luego está Melbourne, que es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo, ha recibido este galardón varias veces y también dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones en el mismo día, porque aunque hay invierno, verano, otoño y demás, pues puede ser que en un mismo día de verano de repente haga frío, de repente haga mucho calor, entonces cambia mucho. Y también para mí, lo que más me gusta de Melbourne es que hay un montón de cafeterías, un montón de ambiente en sus calles, música en directo y la verdad que es súper chula. Luego también está Brisbane, ¿vale? Que es la capital del estado de Queensland, quizá esta sea un poquito menos conocida, pero es la tercera ciudad más grande de Australia, tiene un clima muy bueno, ¿vale? Hace casi todo el año un clima templado, o sea, hace buen clima todo el año, sí que es verdad que en los meses de invierno pues puedes tener un poquito más de fresquito, pero nada que ver con Sydney o Melbourne, ¿vale? Esta ciudad no tiene playa, tiene canales alrededor de toda la ciudad y luego la playa de Brisbane sería Gold Coast, que lo vamos a ver después, ¿vale? Que es como la playa que está a una hora de Brisbane, ¿vale? También al norte de Brisbane hay más playa como Sunshine Coast y una zona muy bonita que está como a una hora, una hora y media, o sea que también está bien para aquella gente que le guste vivir en una ciudad, que sea un poco más manejable que quizá Sydney y Melbourne y que tenga todo aquello que puede tener una ciudad, como veis aquí, pues hay un montón de edificios altos también y podría aparecer cualquier ciudad del mundo en el sentido de que está muy desarrollada, pero luego es muy manejable porque te puedes mover en bici fácilmente, puedes vivir cerca del centro porque no es tan costoso y está muy bien. Luego Perth es, bueno, la gran capital de la costa oeste, no mucha gente elige Perth por estar un poco aislada, pero la gente que la elige siempre acaba encantada porque pues hay menos movimiento quizá que en el otro lado de Australia, pero al ser una ciudad que no es tan turística, pues conserva toda la esencia de Australia y luego a los alrededores de Perth también hay un montón de sitios que ver y como digo, pues al final hay mucho menos turismo, ¿vale? y dicen que las mejores puestas de sol del país están en esta ciudad. Luego Byron Bay, ¿vale? que es, bueno, pues un remanso de paz, para mí es como un pequeño pueblecito que lo tiene todo, todo lo que puedas necesitar si te gusta la vida tranquila, ¿vale? Dicen que es la cuna de la bohemia australiana, más que un lugar, se dice de Byron Bay que es una forma de vivir la vida, ¿vale? No sé si algunos de vosotros habéis visto cosas sobre Byron Bay, pero es un pueblo súper cuidado, había antiguamente pues muchos hippies en este pueblo y es una vida como más tranquila, tiene playas, se puede hacer surf, tiene también un montón de bares y restaurantes, lo que pasa que está un poco más, o sea, no es tan ciudad, entonces a la gente que le guste más quizá el movimiento de una ciudad diaria y demás, pues esto no se lo aconsejamos, es un sitio pues más tranquilo. ¿Vale? Byron Bay está a una hora de Gold Coast y como a una hora y 45, dos horas de Brisbane, ¿vale? Que lo hemos visto antes, o sea que también yo muchas veces, yo no he vivido nunca en Byron Bay, pero he ido muchas veces a pasar el día, a pasar el fin de semana y demás. Luego aquí está Gold Coast, ¿vale? Que os he hablado antes de ella, es donde yo viví los cinco años y para mí pues al final es mi ciudad favorita. Aparte de ella, ya conozco las otras ciudades y bueno, al final cada uno tiene su ciudad, ¿no? En función de los gustos y demás. En Gold Coast hace tiempo buenísimo todo el año, hay kilómetros de playa, edificios súper altos, así que es el paraíso de los surferos como vemos aquí. En Gold Coast se hace el campeonato de surf cada año, ¿vale? El Quick Silver Pro y tiene mucha fama la ciudad por esto. Hay un montón de rascacielos, como también podemos ver en la foto, pero luego hay zonas más alejadas de lo que viene siendo el centro de Gold Coast, que son todo casitas más bajas, todo está bordeando la costa, las playas son chulísimas. Yo no puedo decir nada malo de esta ciudad, pero os animo a todos a que busquéis sobre vuestras ciudades favoritas y podáis ver según vuestros gustos que se asemeja más. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de visa, ¿vale? Hay muchas visas en Australia, pero estas serían las tres principales, ¿vale? La visa de estudiante, la work and holiday y la visa de turista. Las tres, o sea, con las tres te permiten la entrada a Australia, ahora veremos las diferencias con las que se puede trabajar, con las que no, los requisitos de cada una y demás, ¿vale? La visa de turista, que esta es, pues como su nombre dice, pues para hacer turismo, ¿vale? Se puede visitar a Australia por turismo, por viajes de negocios o por visita familiar, ¿vale? Esta visa tiene una duración de tres meses y no se puede trabajar, ¿vale? Es eso, esta visa es más para los que, para los que quieran ver a Australia y bueno, pasar ahí una temporada hasta tres meses disfrutando y viajando por el país. Luego está la visa work and holiday, ¿vale? Esta visa es muy famosa porque se abre cada año y tiene bastantes plazas, dependiendo de la nacionalidad, para poder trabajar durante un año, ¿vale? Voy a decir los requisitos principales, pero luego si tenéis dudas sobre esto, pues cuando os contacten mis compañeros, ya podéis indagar más sobre el tema, ¿vale? Tienes que tener la nacionalidad de alguno de estos países, España, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, tener entre 18 y 30 años, acreditar formación académica de titulación superior, tienes que pedir esta visa fuera de Australia, ¿vale? Tienes que tener fondos económicos demostrados para poder mantenerte en el país y luego tener una titulación oficial de inglés, ¿vale? Que pruebe tu nivel. Con esta visa puedes estar en el país 12 meses, puedes trabajar 40 horas a la semana, o sea que sería trabajo a tiempo completo, y luego tiene algunas limitaciones, que hay plazas limitadas, que solo puedes trabajar para el mismo empleador durante seis meses, es decir, no podrías trabajar todo el año con la misma empresa, sino tienes que cambiar a los seis meses, y luego puedes estudiar solo cuatro meses, ¿vale? En caso de que, imagínate que tu inglés es medio, pero quieres mejorarlo, quieres hacer un curso de inglés, también puedes, pero lo máximo son cuatro meses. Luego, la visa de estudiante, ¿vale? Esta es la visa más común, porque tiene unos requisitos bastante fáciles de cumplir, y te permite también trabajar, ¿vale? Para poder pedir esta visa, hay que estudiar un curso reconocido por el gobierno australiano, ¿vale? Contratar un seguro de salud, que se llama OSHC, ¿vale? Que es un seguro específico, que nos va a cubrir todo lo que nos pasa en Australia, hay que asistir a clase, obviamente, pues ya podemos estudiar inglés, que luego veremos los cursos, pero podemos estudiar inglés, o cursos vocacionales, ¿vale? Y luego, se dice aquí, que los menores de 18 años, pues deben recibir una casa aprobada por la escuela, ¿vale? No pueden buscarse su alojamiento. Luego, la duración de esta visa, depende de lo que dure tu curso, es decir, si yo voy a estudiar un curso, por ejemplo, de seis meses, voy a tener una visa, dependiendo del curso, de siete u ocho meses, ¿vale? Porque voy a tener vacaciones. Entonces, depende de lo que dure tu visa, más las vacaciones, o sea, de lo que dure tu curso, más las vacaciones, va a ser el total de tu visa. Luego, en cuanto al trabajo, con esta visa, se puede trabajar 20 horas a la semana, ¿vale? Es decir, a media jornada, y 40 horas durante las vacaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos meses de clase, luego un mes de vacaciones, y otra vez dos meses de clase, durante mi mes de vacaciones, voy a poder trabajar 40 horas a la semana, que sería tiempo completo, ¿vale? Y es importante saber que se puede solo empezar a trabajar cuando empiece el curso. Es decir, yo puedo llegar a Australia 15 días antes de que empiece mi curso, pero no puedo empezar a trabajar hasta que empiece el curso, ¿vale? Pero puede ir buscando trabajo, y bueno, haciendo documentos. De hecho, nosotros siempre recomendamos ir, pues, una semana, diez días antes de lo que empiece el curso, pues, para organizarnos. Luego, esta visa también tiene muchos beneficios. Hay muchas empresas que tienen precios especiales para estudiantes. Te puedes abrir una cuenta bancaria y es gratuita, en el transporte también hay descuentos para ciertos cursos, y bueno, pues, tiene esas ventajas. Luego también tiene ventajas fiscales, es decir, la gente que tiene visa de estudiante, paga menos impuestos, porque los 18.000 primeros dólares que gane el estudiante en Australia están libres de impuestos, ¿vale? Entonces también, pues, contaríamos con esa ventaja. Y luego, lo bueno de esta visa, que también lo hace mucha gente, es que se puede aplicar en pareja. Es decir, yo me puedo ir con mi pareja a Australia, imaginaros que yo me voy con mi pareja, yo soy la estudiante principal, la que va a estudiar, solo tendría que estudiar yo, ¿vale? Mi pareja sería como mi acompañante. Y él podría trabajar también, mi pareja, 20 horas, podría trabajar siempre, no tendría, lo que hablamos, de 40 horas durante las vacaciones, sino que siempre podría trabajar 20 horas a la semana, ¿vale? Pero no tendría que estudiar, y bueno, podría estar conmigo. Sí que es verdad que para cumplir los requisitos de visa de pareja, pues, hay que demostrar que somos una pareja estable, que llevamos tiempo, tener cosas conjuntas, como cuentas bancarias y demás. Pero bueno, esto, si alguno de vosotros se quiere venir con su pareja, o lo está pensando, pues, también podemos ayudaros con eso, ¿vale? A ver si cumplís todos los requisitos, o si de aquí a que os vayáis, pues, podéis cumplirlos. Ahora vamos a ver un poco los costes de vida, ¿vale? Imaginaros, vamos a hacer, hemos puesto aquí, pues, gastos antes de viajar, y gastos en Australia, ¿vale? Normalmente, pues, un curso seleccionado, que vamos a poner que más o menos dure seis meses, pues, costaría unos 5.300 dólares australianos. También habría que contar con el seguro de salud, que ronda los 43 dólares australianos al mes, el visado de estudiante, que son 620 dólares, el billete de avión, que hemos puesto oído, porque normalmente, a no ser que tengas muy claro, que tengas unas fechas muy definidas, recomendamos sacar ida solo por si al final quieres extender tu vuelta, o quieres viajar por algún país antes de volver a tu país de origen, cuando regreses a Australia, que mucha gente lo que hace es ir a Asia, y, bueno, viajar un poco por ahí, ¿vale? Luego, los gastos en Australia, pues, al final esto varía mucho, depende de cada persona, ¿vale? Pero los gastos básicos serían, pues, alojamiento, 180 dólares a la semana, ¿vale? Estamos hablando, pues, de una casa compartida, no en el centro, centro de la ciudad, ¿vale? Cerca del centro, pero bueno, esto sería más o menos, depende también de dónde quieras vivir, porque puede costar 200, 250, 300, o incluso más, ¿vale? En Australia es muy típico compartir también habitación, o sea, hay habitaciones de dos, tres personas, que también está muy bien, sobre todo para ahorrarnos unos dólares al principio, y lo hace muchísima gente, ¿vale? Luego, alimentación, pues, calculamos unos 50 dólares a la semana, la tarifa móvil, pues, unos 30 dólares al mes, y el transporte público, pues, dependiendo a qué ciudad vayas también, porque hay ciudades, por ejemplo, como Gold Coast o como Brisbane, que te puedes mover en bici, y no hace falta que uses tanto el transporte público, pues, aquí serían unos 30, 20, 30, 50 dólares a la semana, dependiendo de dónde estés, y quizá vives en Sydney, y que necesites que vivas lejos del centro, y tengas que moverte más, pues, te puedes subir, ¿vale? Es importante también, en este punto, ver que en Australia, se paga todo por semanas, y el sueldo también te lo pagan por semana, casi todo por semana, bueno, como vemos, la tarifa del móvil no, pero el resto de cosas, normalmente, siempre te lo cobran, por semana, es decir, yo pago mi carta por semanas, y pago el resto de cosas que necesite, normalmente, por semana, y a mí me pagan, el empleador te paga cada semana, lo que está muy bien, porque al final nunca dices, nunca llego a fin de mes, sino siempre, siempre es como cobras cada semana, pues, parece que el dinero te da más, ¿no? Es bastante más cómodo a nivel de organización financiera. Ahora vamos a hablar, que ya os adelanté un poco antes, de los tipos de cursos, ¿vale? Hay tres tipos de cursos, o bueno, lo definimos así para que sea más fácil, están los cursos hélicos, que serían los cursos de inglés, ¿vale? Todo lo que esté relacionado con inglés, inglés general, cursos de preparación de exámenes, cursos específicos, por ejemplo, de inglés para negocios, esto sería todo hélicos, ¿vale? Luego están los cursos BEP y TAFE, ¿vale? Que viene a ser un poco lo mismo, que son cursos de formación profesional, ¿vale? Es decir, si estudiamos marketing, cocina, deportes, negocios, mecánica, un montón de cosas, ¿vale? Hay de todo. Y luego ya estaría lo que son universidades y másters, ¿vale? Que eso ya es, pues, universidades tanto públicas como privadas, que son, pues, cursos como aquí, como quizá en vuestros países de origen, pues entre 3 y 4 años, que son grados, ¿vale? Y luego también hay másters, que suelen durar entre 1 y 2 años, y luego pos grados. Ahora vamos a ver un poco las ventajas de, bueno, de lo que hacemos en bingos y de ser miembros de la comunidad de bingos, ¿vale? Nosotros, como fuimos estudiantes todos en su día, pues, al final descubrimos cosas que necesitábamos los estudiantes cuando llegábamos a Australia y durante nuestra estancia, ¿vale? Entonces, en bingos hemos querido ofrecer todo eso a la gente que llega, porque al final hay gente que quizá necesite menos servicios porque haya viajado más, porque no sea la primera vez que sale de casa, pero si es la primera vez que sales de casa, si quizá te da un poco de miedo el cruzar el charco, como decimos, y irte a la otra parte del mundo, pues, con bingos nunca te vas a sentir solo. Tenemos un montón de servicios para ofrecerte cuando llegues a Australia y antes de llegar, ¿vale? Si hablamos de los servicios de antes de llegar, pues, asesoramiento personalizado. Como os dije antes, una persona del equipo de bingos, que nosotros lo llamamos guías bingos, os van a contactar para ver si necesitáis que estudie vuestro caso personalmente, porque al final, aunque yo os explique todo esto, cada persona va a tener una situación personal diferente. Entonces, vamos a haceros un plan específico según lo que queréis. Oye, pues, yo quiero esta visa y me quiero ir a esta ciudad y me quiero ir el año que viene. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo podría pagarlo? En fin, todas estas cosas, ¿vale? Luego, también nos vamos a matricular en el curso si vais a estudiar, ¿vale? Vamos a tramitar vuestra visa de estudiante. Esto es súper importante porque tenemos, en el equipo tenemos un departamento específico de visado, que tiene la titulación oficial para poder aplicar a visas en vuestro nombre. Al final, aplicar una visa cuando no conoces el país es un trámite súper engorroso. Entonces, si tienes a alguien como nosotros que ya lleva haciendo visas muchos años y que te lo va a hacer y que sabes que te lo va a hacer bien porque muchas cosas, yo si me pongo, aunque yo es de inglés, si me pongo a ver la página del gobierno y demás sin saber de visa, me va a resultar bastante difícil. Entonces, nosotros os ayudamos con todos, pedimos todo en vuestro idioma y os ayudamos a traducir aquellas cosas que no sepáis o palabras que no sepáis cómo poner y luego nosotros vamos a volcar toda esa información en la página de migración, ¿vale? Os vamos a contratar también el seguro médico SHC y luego os vamos a dar soporte si os pasa algo, necesitáis reclamar al seguro, lo que sea. Os vamos a poner en contacto con otros estudiantes, es decir, no os vais a sentir solo, no solo por parte del equipo de Ingo, sino por otras personas que os vamos a presentar cuando lleguéis a Australia, ¿vale? Porque al final cada semana llegan personas de todas las partes del mundo y nosotros lo que hacemos pues es juntaros para que los primeros días pues estéis con alguien que también está en vuestra misma situación, ¿vale? Entonces eso es súper útil, de hecho hacemos workshop de bienvenida cada semana donde pues conocemos a toda la gente que ha llegado esa semana y les explicamos pues las cosas que necesitan para empezar su vida en Australia, ¿no? Luego también la búsqueda de vuelos baratos, os ayudamos a buscar vuelos desde vuestro país de origen a Australia y os recomendamos pues cómo debería ser ese vuelo. Os ayudamos a abrir la cuenta bancaria online, ¿vale? Antes de llegar, así podéis transferiros dinero antes de llegar al país y cuando lleguéis a Australia pues ya podéis disponer de ese dinero. También os ayudamos con la búsqueda de alojamiento, ¿vale? Normalmente nosotros recomendamos que las primeras dos semanas os quedéis en un alojamiento tipo hostel o Airbnb y nosotros tenemos acuerdos con varios hostels y siempre os vamos a recomendar pues ir a eso porque normalmente es donde van nuestros estudiantes y son hostels que nosotros lo hemos comprobado pues que están bien, que están limpios, que tratan bien a los estudiantes y demás. Y así una vez que lleguéis pues ya tenéis tiempo luego para buscar el alojamiento definitivo que también os vamos a ayudar y a dar consejos y tenéis un sitio donde estar pues nada más que van, ¿vale? Luego también tenemos para aquellos que elijáis la visa Work and Holiday un paquete de bienvenida a Work and Holiday, ¿vale? Que incluye todos nuestros servicios. Luego después de llegar a Australia pues también vamos a estar ahí, ¿vale? Es decir, vosotros imaginaros vais a llegar a Australia, vamos a contrataros ya desde antes de llegar vais a saber cómo vais a tener que ir del aeropuerto hasta vuestro alojamiento, ¿vale? Nosotros nos vamos a hacer cargo de ese transporte. Dependiendo de la ciudad a la que lleguéis el transporte será uno u otro, pero os van a dejar en la puerta de vuestro alojamiento o en el centro de la ciudad, ¿vale? Va a haber una persona del equipo de INGOS que es un integrador que te va a recibir y te va a, como le llamamos nosotros, a hacer una integración, ¿vale? Te va a acompañar al banco, a solicitar la tarjeta, te va a dar tu tarjeta SIM, te va a dar algunos regalitos que es lo que viene después, la entrega del Web Compact y un montón de cosas para que tu primer día pues tengas ya todas las cosas que necesitas saber para empezar tu nueva vida, ¿vale? Activación de línea móvil que ya lo hemos visto, luego solicitud el Tax File Number, ¿vale? Que este es como vuestro número de trabajador, es el número que en Australia te reconoce como trabajador y por el que vas luego a pagar tasas, impuestos con este número, ¿vale? Y el que necesitas obviamente para empezar a trabajar. La tarjeta de transporte también os la vamos a solicitar, vamos a ir con vosotros y os vamos a ayudar a tenerla. Luego la tarjeta de transporte una vez que ya la tienes pues ya la vas recargando con el dinero que necesites para viajar, ¿vale? Dependiendo de los viajes que hagas por semana y tal. Luego os vamos a ayudar también a buscar trabajo, es decir, al final nosotros o todos los que formamos parte del equipo de Ingo llevamos muchos años en Australia y pues sabemos todos aquellos truquitos pues para que sea mucho más fácil encontrar trabajo y poder buscar y aconsejar. Os vamos a ayudar también a hacer vuestro currículum, a deciros cómo se hace en Australia porque es diferente en cada país y un poco a todo aquello que tengáis dudas, ¿vale? Luego también hacemos un montón de eventos y planes de ocio, ¿vale? Además yo me encargo personalmente de esa parte y hacemos un montón de actividades semanales para que, bueno, pues ayudaros a integraros, para que no estéis solos, para que conozcáis gente nueva. Y también al final de todos estos eventos que hacemos pues salen muchas amistades y también, como decimos nosotros, pues creamos una comunidad, ¿vale? Que luego al final entre nosotros, entre los que estamos una temporada en Australia o en cualquier otro país, pues también nos podemos ayudar. Oye, pues si yo me voy y dejo un trabajo, pues oye, mira, yo me voy y dejo este trabajo de interés. Entonces al final con esta comunidad hacemos que entre todos pues nos podamos ayudar. Luego, súper importante también, tenemos un departamento de atención al estudiante, ¿vale? Que se dedica 24-7 a ayudaros con todo lo que os pueda pasar. Tenemos un número de WhatsApp al que podéis escribir, oye, me pasa esto, oye, necesito esto, o me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Entonces os van a ayudar en todo lo que necesitéis, ¿vale? Luego también tenemos un montón de descuentos en un montón de cosas que os van a ayudar a ahorraros unos dólares en Australia. Y luego también, por supuesto, si llegada la fecha que se acaba vuestra visa, que queréis quedaros un rato más, pues tenemos también la opción de renovación del visado, ¿vale? Y os ayudamos a renovar vuestro visado para que podáis extender vuestra estancia. Luego también, como hablamos de los descuentos, ¿vale? Pues tenemos muchos tipos de descuentos, descuentos en formación, en salud y belleza, en transportes y viajes, en compras, en utilidades, en ocio. O sea, hacemos descuentos, tenemos descuentos con restaurantes, por ejemplo, con centros de belleza. Oye, pues quiero, por ejemplo, depilarme, quiero ir a la peluquería, quiero hacer un viaje, por ejemplo, al Urulu. Y pues tenemos una empresa que organiza esos viajes, quiero ver la barrera de coral o bucear allí, pues también tenemos descuentos con este tipo de empresas, ¿vale? Entonces esto viene muy bien, pues para ahorrarnos eso, unos dólares y también para hacer muchos más planes en Australia, ¿vale? Luego también, pues descuentos, por ejemplo, en utilidades, que son pues para transferir dinero, para hacer traducciones en el caso de que necesitáis traducir algún documento. Todo lo que podáis necesitar y si hay algo que no tenemos, siempre podéis, oye, pues me gustaría tener un descuento en esto, ¿sabes? Y podemos buscar para conseguirlo, ¿vale? Y luego los eventos, que yo soy experta en esto y vamos, he hecho un montón de eventos en Australia y he estado en casi todos los que hemos hecho allí. Pues hacemos un montón, hacemos eventos tipo australiano que podríamos decir pues quedadas, barbacoas, allí se hacen muchas barbacoas al aire libre porque como hace buen tiempo, ¿vale? Fiestas y demás. Luego también eventos deportivos, pues al final sobre todo surf, que es el deporte estrella en Australia, luego yoga, escalada, senderismo, hay un montón de parques nacionales para ir a hacer hikings y la verdad es que es una pasada porque la naturaleza es increíble. Luego hacemos también viajes y excursiones, pues por ejemplo fuimos a ver ballenas o hemos ido casi todos los años, también hemos ido a hacer dulce o en tiburones, que aunque son un poco peligrosos, luego la verdad es que es una actividad súper chula. Hemos ido a ver el nacimiento de las tortugas, hemos organizado surf camp de dos o tres días y luego también hacemos eventos un poquito más serios, que son pues workshop, talleres y clases prácticas que os pueden ayudar en cosas del día a día. Por ejemplo, hicimos uno de cómo comprarte un coche en Australia, al final cuando estamos en otro país hay muchas cosas que se nos escapan y pues al final no es lo mismo que hacerlo en nuestro propio país. Entonces, por ejemplo, este de comprar un coche es muy útil porque te da muchos tips y consejos porque allí los coches de segunda mano, pues obviamente como todos sitios, pues pueden tener fallitos y hay que saber que hay que mirar, cómo tengo que escribir el coche y todo esto. Entonces, eso es súper útil, ¿vale? Entonces, hacemos un montón de cosas, incluso también si tenéis ideas, oye, pues cuando estáis en Australia, quiero hacer esto, también podemos hacerlo. Aquí veis que, bueno, pues nosotros siempre decimos que somos como tu familia fuera de tu familia, ¿vale? Intentamos estar siempre al lado de los estudiantes, pues para ayudarlos en todo lo que necesiten. Entonces, que sepáis que siempre vamos a estar ahí, somos una comunidad muy grande y entre todos, pues intentamos hacer que la experiencia de vivir en Australia, pues sea inolvidable. Ahora vamos a hablar de algo no tan bonito, pero que también, pues ha afectado a todo el mundo y también ha afectado a Australia, ¿vale? Aunque en Australia las últimas noticias son buenas, ¿vale? El ministro de Educación australiano a finales de agosto dijo que estaban trabajando en un plan para adelantar la entrada de estudiantes internacionales en Australia, ¿vale? La idea es hacerlo cuando alcancen el 80% de población vacunada. Aquí podemos ver que van, por dónde van en la vacunación, ¿vale? Más o menos se calcula, si todo va bien, que en noviembre, el 17 de noviembre, esté el 80% de la población vacunada, ¿vale? Eso quiere decir que será cuando empiecen a abrir las fronteras para estudiantes internacionales y para gente que quiera viajar al país. Más o menos, pues la situación. Australia, la verdad es que a nivel mundial ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la crisis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final su aislamiento geográfico ha ayudado mucho, ha sido muy fácil para ellos cerrar las fronteras. De hecho, las fronteras han estado cerradas desde el principio de la pandemia y pues ahora mismo lo que están haciendo es poniendo mucho énfasis en la vacunación para llegar al 80% de la población vacunada cuanto antes, ¿vale? Que, como hemos dicho, pues será en noviembre o diciembre. ¿Cuándo van a abrir las fronteras? Es la gran pregunta, ¿vale? No lo han dicho todavía, solo han dicho que van a abrir cuando esté el 80% de la población vacunada, pero de momento hoy no hay una fecha definitiva, pero se entiende que será a finales de 2021 y principios de 2022, ¿vale? Van a dejar entrar, aunque tampoco lo han dicho, obviamente, seguramente para poder entrar a Australia necesitaremos estar vacunados con alguna de las vacunas aprobadas por el gobierno australiano, ¿vale? O quizá haya que hacer cuarentena para que haya gente que no esté vacunada. Aún no se sabe y es pronto para decir exactamente qué requisitos va a pedir Australia para entrar al país cuando se pueda entrar, pero viendo todo lo que están haciendo el resto de países o otros países con los que trabajamos, como Canadá y demás, pues puede ser que vaya por ahí, ¿vale? Mucha gente también nos pregunta, ¿qué pasa si me matriculo ahora en un curso, imagínate, para diciembre y cuando llegue la fecha las fronteras siguen cerradas? Se puede posponer el curso, ¿vale? Se puede cambiar la fecha del curso. Nosotros ahora mismo estamos recomendando matricularse, eso, a finales de año o a principios del año que viene o mitad del año que viene o durante 2022, ¿vale? Así que aquellos que queráis venir lo más pronto posible, pues os vamos a recomendar esta fecha. Si llega la fecha, por lo que sea, porque al final este virus es incontrolable y nadie sabe lo que puede pasar por las fronteras siguen cerradas, se puede cambiar vuestro curso sin problema, ¿vale? Ahora os voy a contar un poco sobre las escuelas colaboradoras, que sepáis que todos los que habéis venido a este webinar vais a tener descuentos especiales en diferentes escuelas en Australia, ¿vale? Os voy a hablar en Australia, en muchísimas escuelas, como en todos los países, os voy a hablar de las principales escuelas con las que podéis obtener estos descuentos, ¿vale? Imagine Education, que tiene campus en Gold Coast y en Brisbane, ¿vale? Tienen cursos de inglés y cursos vocacionales, que son los cursos que habíamos hablado, pues como negocios, marketing, automoción, un montón de cursos. Vamos, Entrepreneur Education es otra escuela que está en Gold Coast, ¿vale? Yo os puedo hablar muy bien de esta escuela porque estudié ahí y la verdad es que tuve una experiencia fantástica. Yo hice un curso de Leadership and Management, esta escuela solo tiene cursos vocacionales y, bueno, pues son cursos bastante prácticos, son cursos más ligeros quizá de los que estamos acostumbrados, no es ese curso que es súper intenso, que no me deja tiempo para vivir y demás, sino que es súper compatible con la vida diaria, con el trabajo y con un poco, pues, la experiencia de Australia, ¿vale? Luego también está Longsdale, ¿vale? Que tiene campus en Sydney y en Melbourne y también tiene inglés y cursos de vocacionales, ¿vale? Lo bueno de estar en Australia o de ir a Australia es que, por ejemplo, imagínate que yo no sé mucho inglés, entonces tengo que empezar estudiando algo de inglés porque si no va a ser muy difícil y que pueda luego seguir un curso vocacional. Entonces puedo matricularme en un curso de inglés igual tres o seis meses, dependiendo de mi nivel, y puedo luego hacer un curso vocacional. Es decir, podría tener un curso de inglés tres meses y un curso vocacional seis meses, ¿vale? Y tener una visa en total de nueve meses de curso más las vacaciones, ¿vale? Entonces puedo combinar cursos. Luego otras escuelas también que podemos encontrar en Australia, pues la International House, que tiene campus en las ciudades principales de Australia, como vemos ahí, y también tiene cursos de inglés general y preparación de exámenes y cursos vocacionales, ¿vale? Luego ILSC y Greystone, que son dos escuelas del mismo grupo, que ILSC es de idiomas y Greystone es de cursos vocacionales. Entonces también tienen campus en Sydney, Brisbane, Melbourne y Adelaide, ¿vale? Y también cursos de inglés y cursos B. Luego está Lexit, que es Lexit que tiene campus en Sunshine Coast, ¿vale? Que es lo que os dije antes, que estaba como al norte de Brisbane, que es una zona también súper bonita y menos turística. Luego tiene Brisbane, Sydney y Perth, ¿vale? Y también tiene cursos de general inglés y vocacionales. Bueno, ahora, como os dije antes, voy a responderos algunas de las preguntas, a ver si me han pasado algunas de las preguntas más comentadas. Y de todas maneras, luego el resto de preguntas que tengáis, os lo voy a ir respondiendo por privado, ¿vale? Entonces me preguntan, ¿con cuánta antelación tengo que preparar mi viaje? ¿Vale? Voy a quitar esto. Vale. Pues, a ver, nosotros siempre recomendamos preparar el viaje con al menos seis meses de antelación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hay cosas que se pueden complicar durante la preparación de documentos. Entonces, cuánto, o sea, no cuánto más tiempo tengamos, pero si tenemos un tiempo prudente y vosotros queréis viajar en seis meses y empezamos a hacer todo ya, pues tendremos el suficientemente tiempo como para que en seis meses podáis estar en Australia, ¿vale? Esto contando con que las fronteras estén abiertas y en épocas normales. Pues ahora mismo, como dijimos, pues hasta finales de año, principios del año que viene, no sabemos cuándo van a abrir, pero sí que se puede empezar a tramitar todo ya, ¿vale? Se puede hacer las matrículas en el curso, se puede preparar todos los documentos de la visa, así en cuanto, oye, pues yo quiero ir en diciembre, pues ya podemos ir haciendo todo y tenerlo todo para diciembre, enero, febrero, ¿vale? Luego, otra pregunta que suelen hacernos, pues son, a ver, vale, ¿son gratuitos los servicios de Dingos? Sí, ¿vale? Todos nuestros servicios son gratuitos, es decir, todo lo que hemos hablado antes de los servicios que ofrecemos en Dingos y demás, son todos gratis, ¿vale? No tenéis que pagar nada, vosotros solo tenéis que haceros cargos del precio del curso en el caso de que vayáis a estudiar con la visa de estudiante o si vais con la Work and Holiday, pues también los meses que queráis estudiar y luego del visado y todos los gastos después del billete de avión y de todo lo que vimos, ¿vale? Luego también me preguntan aquí cuándo van a abrir las fronteras, pues bueno, como esto me lo pregunta Carolina. Carolina, como dije antes, pues todavía no se sabe al 100%, pero va a ser seguramente por lo que han dicho y por lo que las últimas noticias a finales de año. De todas maneras, nosotros todos los días revisamos toda la información, estamos al día de toda la información que se va publicando, entonces si por lo que sea tenéis alguna duda o veis alguna noticia que os hace un poco dudar, oye, que me han dicho que van a abrir ya o lo que sea o que van a abrir en dos meses, preguntarnos sin problema, ¿vale? A mí, por Instagram, a cualquier persona del equipo con la que estéis hablando, ¿vale? Porque todos estamos siempre al día de esas últimas noticias, ¿vale? Luego hay otra persona que me pregunta, Sebastián, ¿puedo combinar inglés y Beth? Sí, es como dije antes, ¿vale? Podéis hacer cursos combinados, es decir, yo puedo irme a estudiar inglés y luego estudiar un curso vocacional, ¿vale? Eso sin problema y sería una sola visa, es decir, puedes meter en una visa tantos cursos como quieras. Imagínate que yo quiero estudiar inglés y luego quiero hacer un curso de cocina y luego uno de pastelería, ¿vale? Pues puedo meter esos tres cursos en una misma visa, ¿vale? Me preguntan aquí, ¿hay cursos de deporte? Sí, ¿vale? Y esto es súper común en Australia porque en Australia son súper, como digo, súper healthy, súper deportistas y se cuidan mucho. Hay un montón de cursos de deporte, ¿vale? Hay cursos de fitness, hay cursos de, por ejemplo, de surf, es decir, puedo irme a Australia a estudiar surf, que es el sueño yo creo que de cualquier persona, ¿vale? Entonces hay un montón de cursos relacionados con el deporte. Hay cursos también de buceo, ¿vale? Con el que puedes tener un visa de estudiante, a aquella gente que os guste bucear y un montón de cursos relacionados con el deporte que son súper interesantes. Entonces, si quieres más información sobre esto, cuando te contacte mi compañero, pues podéis preguntarle sobre los tipos de cursos que hay, ¿vale? Como os dije también en principio, hay cursos de todo tipo. Entonces, ahora mismo, si me pongo aquí a nombrarlos todos, todos no acabamos. Entonces, eso, preguntarnos más específicamente por los que estéis interesados y lo podemos ver, ¿vale? También me preguntan aquí, ¿vale? Para enfermeros, si hay posibilidades de ir a Australia. Hay carreras como enfermería que se pueden convalidar, ¿vale? Y también para médicos. Nosotros tenemos una persona en el equipo que se encarga de eso y es médico e enfermera en Australia, en este caso, enfermera en Australia, y os puede ayudar con todos estos trámites y asesoramientos. Es un proceso largo, pero que se puede hacer sin problemas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco todas las preguntas más frecuentes que he visto aquí. De todas maneras, a los que tengáis más dudas o lo que sea, mira, voy a contestar a otra. Aquí Alex me dice que, ¿qué valor aproximado os costaría ir hasta que era Australia? Pues como vimos antes en la vía positiva que os voy a poner ahora, pues la voy a pasar dependiendo un poco de todo, del tipo de curso que quieras hacer, de cuánto tiempo quieras estar. Para un curso de seis meses aproximadamente, pues el valor puede ir entre 5.000, 4.000, 6.000 dólares, ¿vale? Eso es lo que sería el curso. Luego habría que sumarle la visa, el seguro médico y demás. Entonces, pues depende un poco del tiempo. Luego también... Vale, luego me dicen, ¿en cuanto a las visas ayudáis solamente a los referentes a estudiantes? Andrea, no. Ayudamos también a otro tipo de visas, ¿vale? Como Work and Holiday o también visa de turista, dependiendo un poco de lo que quieras hacer, ¿vale? Entonces, la visa de turista en realidad no hace falta ni ayuda como tal, porque es muy fácil. Te podemos mandar un post donde explicamos cómo se hace y es súper fácil, no tiene ninguna ciencia y el proceso eso no tiene nada que ver con otro tipo de visas que es más engorroso, ¿vale? Entonces, podéis eso, preguntarnos lo que sea. Con la Work and Holiday también nos informamos de todo. Luego ya en Australia hay visas para... Hay muchas visas para trabajar, para quedarte a trabajar y, bueno, para como emigrar al país, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas visas... A ver si... Estas visas son más... Son unas visas que tienen muchísimos requisitos, ¿vale? Entonces, nosotros somos especializados en... Somos una agencia educativa y estamos especializados en visas de estudiantes, ¿vale? Entonces, para todo este tipo de visas, por ejemplo, visas regionales para ir a trabajar de ingeniero o otro tipo de visas que queráis saber, nosotros podemos poner en contacto con los abogados con los que trabajamos, ¿vale? Y os pueden aconsejar sobre esas visas, ¿vale? Pero hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces, bueno... Luego me preguntan también... ¿Qué tan difícil es realizar un posgrado o conseguir trabajo como profesional? A ver, realizar un posgrado no es que sea difícil como tal, es bastante costoso porque la universidad en Australia es bastante costosa, pero luego conseguir un trabajo como profesional pues depende siempre de tu nivel de inglés. Yo siempre lo digo. A mí no me costó mucho encontrar... O sea, me costó muy poco encontrar trabajo en Australia y yo sabía inglés, aunque mi inglés era un poco, pues, básico y quizá, pues, no tenía el acento ni entendía todo lo que me decía. Pero si le pones ganas... Si... Obviamente, si tienes un nivel de inglés... Cuanto más nivel de inglés tengas, pues al final vas a poder optar a trabajos más cualificados, ¿vale? Pero incluso sabiendo inglés básico o poco puedes optar a muchos trabajos relacionados con la hostelería. ¿Por qué? Porque los australianos no quieren trabajar ni limpiando, ni sirviendo, ni en hoteles, ni todos estos puestos que al final, pues, son más trabajos costosos en el sentido de que físicamente son más duros, pues los australianos no quieren trabajar y son trabajos en los que se paga muy bien y los que al final todos los que emigramos a países como estos o nos vamos una temporada, pues no nos cuesta nada hacer estos trabajos porque vamos a cobrar bien, vamos a conseguir dinero para poder costearnos nuestra estancia y al final también vamos a aprender mucho de esos trabajos porque vas a aprender inglés en el trabajo, eso te va a ayudar luego a conseguir otro trabajo mejor. Está claro que siempre hay que empezar por abajo porque no podemos llegar a un país que no es el nuestro sin saber muy bien el idioma y pretender conseguir un súper trabajo. Pero con esfuerzo, yo al final estuve cinco años y en el segundo año ya el primer año el trabajo que encontré no era muy bueno, pero luego ya pues fui mejorando y encontré muchos mejores trabajos, también vas haciendo más contactos y demás. Voy a seguir respondiendo vuestras dudas por el chat, a todas las preguntas que me han quedado sin responder. He intentado responder un poco a todas las más comunes, pero como os digo eso, mis compañeros os contactarán, os pueden ayudar con todo lo que necesitéis. Todos han vivido en Australia y os pueden dar también su punto de vista personal. Y nada, quiero agradecer a todos los que habéis asistido porque para mí ha sido un placer dar esta charla. Soy una enamorada de Australia y espero que os haya transmitido un poquito de mi conocimiento y nada, que con todo lo que os he dicho podáis tener una visión un poco más amplia de los pasos para viajar a Australia y nada, que cualquier duda o lo que sea, como os he dicho, pues estamos en contacto y podéis resolverla a través de nuestros guías, ¿vale? O incluso en nuestras redes sociales tenemos un montón de información en nuestro blog, en la web también ponemos un montón de información. Entonces tenemos, como digo, información sobre todas las cosas que queréis saber. Así que nada, muchas gracias y ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!